bueno pues muy buenas tardes marta es un placer por fin conocer aunque ya he ido viendo y hemos ido viendo por las redes sobre todo por instagram pues bueno es un placer por lo menos aunque no sean personas pero bueno ya nos vemos las caras y es otra cosa pues sí yo en principio te diré que me gusta mucho tu novela es muy muy bien y yo me lo he pasado bueno yo me lo he leído en dos tardes no te digo más y ostras no me lo he leído en dos tardes o sea que no y eso es señal de que engancha muy bien porque es ligerita no tiene nombres ni nombres raros como yo digo ni muchos esos que te tengas que apuntar y decir bueno que si no me pierdo y tal entonces bueno pues en un primer momento enhorabuena porque la novela está muy bien pues muchas gracias mi primera pregunta es que es la que siempre hago que me dicen siempre hago la misma pregunta obligadas como surgió la idea de escribir esta novela y otra yo te voy a hacer dos en una luego me contestas lo que quieras de las y escribir una buena historia histórica para ti qué supone más lo que es la documentación o luego la parte de la parte que ya de bueno voy a empezar pues mira respondiéndote a la primera pregunta de cómo me inspiré o de cómo surgió la idea yo siempre he sido una apasionada del modernismo vale aquí en caluña pues a través de la arquitectura como gaudí pues lo vemos mucho en los edificios no en la historia y por lo tanto la época de finales del siglo 19 y principios del siglo 20 para mí me apasiona entonces pues también pensé que teníamos todos un referente en arquitectura en el modernismo como era gaudí pero nadie o en general no se conocía ningún referente a nivel de la febrería no en joñería y entonces pues siempre me había gustado esas piezas tan bonitas del art nouveau del modernismo que tenían mucha mucha simbología mucho relacionado con la naturaleza con los seres mitológicos y entonces pues empecé a investigar sobre el tema y bueno quedé enamorada de las joyas de la familia marriera que era una que es una joyería que todavía existe en barcelona que está en el paseo de gracia y que bueno se hizo famosa ya desde mediados del siglo 19 y continuó pues a lo largo de todo hasta este tiempo y sobre todo a través de una de sus figuras que fue lluis marriera que fue un hombre que revolucionó el mundo de la febrería es decir él hasta entonces toda su saga familiar pues se dedicaba a hacer las típicas joyas tradicionales pero en un viaje a parís pues conocí a rené lalí que es el máximo exponente del art nouveau y bueno quedó encandilado de esas piezas no tan artísticas tan elegantes tan llenas de color que hacía él y decidió pues romper con todo y empezar un nuevo un nuevo movimiento que es el modernismo aquí en cataluña a través de la joyería y entonces pues a raíz de ahí dije esto lo tengo que explicar y porque bueno es que creo que el modernismo todo tanto la época como con la ciudad de barcelona pues creo que tiene también mucho de muy bonito y en cuanto a la segunda pregunta bueno yo soy historiadora entonces sí que es verdad que tengo bueno he aprendido pues las herramientas no con las que trabajar y documentarme para mí es una delicia la el periodo de documentación porque evidentemente es también mi profesión y entonces pues yo siempre digo que más o menos el 80 por ciento de una novela para mí del tiempo que conlleva es la documentación o sea el buscar todo porque es que prácticamente es todo no lo gusta la trama y la escritura pero tienes que basar en la historia y el 20 por ciento digamos no que es la escritura pero pero es más que nada por por la para mí escribir me es más sencillo luego no me cuesta tanto como él en la parte de documentación pero yo voy a buscar una libélula bueno yo llevo una aquí no sé si la ven yo creo que todos nos hemos enamorado de la libélula mira por costumbre me iba a activar el micrófono pero veo que ni siquiera me lo he silenciado yo toda pancha aquí estáis escuchando los dibujos que tiene mi hijo puestos en la tele me llama bueno primero me presento hola marta buenas me ha encantado me ha encantado tu novela a mí me ha pasado como a pepa porque me la he leído también en dos tardes sobre todo con la segunda mitad me ha parecido súper emocionante y me ha gustado mucho me llama me llama la atención jo que eres súper joven y era tu tercera novela sí desde cuando empezaste a escribir pues a ver empezar empezar empecé en 2015 si no recuerdo mal porque bueno yo antes de las que empecé a publicar con ma eva tengo otra autopublicada vale que bueno ya sabéis que los escritores empezamos así no pues autopublicando cuando podemos y como podemos no y entonces digamos que la primera fue como un aprendizaje como una forma de aprender a escribir y pero bueno siempre me había gustado la verdad y porque siempre he sido una gran lectora de novela histórica y entonces he tenido grandes maestros como ken foller no es que me compare ni mucho menos pero me refiero a que ellos pues me han dado ese gusanillo no de aprender a escribir novela histórica y entonces pues bueno luego ya continué con agujas de papel que se publicó en 2017 y sí que es verdad que incluso pues mi editorial siempre me decía es que eres la más joven de nuestro catálogo porque porque es verdad que bueno empecé con 26 se me lo publicaron con 28 y ahora tengo 32 bueno no sé si estoy haciendo bien el cálculo pero bueno ahora tengo 30 y nada y espero pues poder seguir haciendo creando todas las historias que pueda la verdad es que ideas no me faltan y el tiempo es lo que más es difícil de sacar pero bueno como historiadora que te costaría cambiar de género de estilo a la hora de escribir tú crees que yo creo que sí a ver sí que es verdad que yo hago novelas que intento introducir muchos ingredientes y muchos géneros a ver si me entendéis nunca va a ser género fantástico pero pero pues intento poner amor un poquito de intriga no pero es verdad que yo por ejemplo me vería incapaz de hacer thrillers o novela policiaca o bueno género de fantasía ya ni mucho menos ciencia ficción y todo eso no no me vería capaz pero porque considero bueno también porque soy historiadora me gusta pues relatar las etapas pasadas y no sé y explicar a la gente un poco detalles historias anécdotas que quizás pues hoy en un libro de 200 páginas de texto no se lo leerían pero en una historia pues con otros ingredientes y una trama un poco más amena pues pues sí y entonces yo creo que me voy a quedar y además a la par que entretienes e ilustras también aprendes aprendes leyendo a mí me ha gustado mucho tu novela te hace mucho éxito pues muchas gracias buenas tardes a todos me oís bien bueno encantada yo a ella no la veo porque puede ser y habla o flor para que se ilumine la pantalla se me ve ah no porque me salen en total nueve personas ah pero que estás con el con el ordenador o con el ipad o la tab con el ipad entonces solo ves a nueve ah vale 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 pero si vas pasando si vas pasando páginas se va viendo y bueno luego en la grabación nos verás a todos a todos vosotros claro que somos 4, 4, 8, 4, 12, 13 16 dice abajo 16 contigo 16 participantes vale vale pues entonces voy a poner al hablante y así vale vale pero ahora ahora ya me ves ¿no? ahora sí, ahora sí vale bueno pues encantada de conocerte Sandra el libro me ha encantado me gustó muchísimo o sea que enhorabuena bueno me encanta tu broche que sepas que yo también me voy a ir a comprar uno y bueno me gustó toda la novela pero sobre todo la ambientación y bueno hay un párrafo en el que es Navidad en el que Elsa bueno es que me encantó porque yo me trasladaba a todos esos lugares cuando dices cuando iba a comprar un árbol y dices a medida que se acercaba la plaza de la catedral podía oler el musgo y el verde de los puestos el aroma a turrón y coca de las pastelerías la gente risueña cargada con paquetes capones y licores vamos yo sobre todo es lo que más me gustó aparte de todo lo que aprendí vamos te doy la enhorabuena y me gustaría saber pues cuánto tiempo has tardado en escribir esta novela y bueno el proceso de documentación supongo que bueno al ser historiadora pues lo tendrás ya parte que ya no necesitas investigar pero me gustaría saber eso el proceso de documentación cuánto tiempo estuviste y tus hábitos de escritura también vale pues mira el tiempo que estuve escribiendo esta novela estuve más o menos un año y medio vale normalmente es la novela que más tiempo he estado escribiéndola las otras dos anteriores tardé más o menos un año en esta un año y medio porque me conllevó más tiempo el hecho de que hubiera dos tramas dos personajes y dos periodos distintos pues la verdad es que fue más complejo de que todo se atara bien y que tuviera una cierta lógica etcétera en cuanto a mi hábito de escritura pues mira yo bueno aparte de escritora tengo un negocio propio soy directora de un centro de estudios soy profesora también y por lo tanto bueno a ver trabajo eso de que los escritores solo viven de la escritura pues ya sabemos que bueno los más privilegiados entonces pues bueno tengo las mañanas tengo más tiempo que por las tardes y entonces cuando me cuando no tengo clases y tal pues puedo trabajar no tengo ningún sí que lo único que no escribo de noche que hay escritores quizás que prefieren escribir de noche yo nunca jamás soy una mujer totalmente diurna y entonces siempre por las mañanas y en cualquier lugar es decir cuando puedo y donde puedo no tengo que tener una obra especial ninguna inspiración ¿vale? porque al final pues bueno hay que sacar tiempo de donde se pueda y en cuanto a la documentación pues bueno a ver soy historiadora y sí que conozco pues los contextos históricos ¿no? pero es cierto que hay que documentarse porque yo además soy muy precisa en este aspecto me gusta que todo concuerde al 100% y sea verídico y por lo tanto me guío mucho a través de Meroteca leo muchos periódicos de la época ¿por qué? no solo por las noticias ni por las historias sino por la publicidad que es algo que la gente le llama la atención cuando lo digo para mí la publicidad es muy importante de hecho si habéis leído la novela leéis otras que tengo hablo mucho pues los carteles que aparecen en los edificios sobre las cosas que estaban de moda lo que se consumía ¿vale? ¿por qué? porque creo que la publicidad es una herramienta imprescindible para conocer los gustos las costumbres de ese periodo por lo tanto para mí me es muy útil a la hora de luego de escribir las cosas y aparte de eso pues también fotografías del periodo porque claro si no no hay manera ¿no? de poder describir cómo eran esas calles por ejemplo la calle Ferran pues es que está irreconocible prácticamente así que y nada y también sobre artículos de periodistas de viajeros de aquel momento de turistas de aquella época en fin ese sería un poco mis métodos de documentación pues me bueno me imaginé eso los anuncios de periódicos cuando te vas diciendo la colonia no sé que utilizaba no sé cuál colonia el sombrero no sé cómo digo yo pues eso es lo típico que ves ahí en los periódicos antiguos exacto sí porque a mí me gusta detallar mucho las las cosas del día a día las costumbres cotidianas no sólo quedarme con lo general sino también ir al detalle ¿no? pues la marca de colonia o los olores que se podían oler en ese momento eso me gusta porque creo que enriquece más la ambientación sí bueno pues sólo darte la enhorabuena y muchas gracias y muchísima suerte con la novela muchísimas gracias a ti por regalarnos esta historia nada un placer hola buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes pues bueno a mí me ha fascinado la novela en las primeras páginas cuando describes las joyas que hace Elsa es que yo en ese momento me enamoré y fui a mirar las de la LIC y digo a mí es que me gustan mucho más las que describes tú me las imagino como mucho más luminosas como mucho más no sé me gustaron mucho más las tuyas que las de la LIC y luego bueno la verdad es que me encantó el personaje de Elsa me parece fascinante lo atrevida que es lo avanzada que es para su época y yo te quería preguntar si tú has pretendido hacer una especie de homenaje a las mujeres emprendedoras porque en esa época no era fácil y menos en una disciplina como es la febrería exacto sí yo la verdad es que todas mis novelas las protagonistas son mujeres y además mujeres pues emprendedoras linchadoras que bueno que marcaron una diferencia en esas sociedades machistas o con menos oportunidades para la mujer entonces pues en esta ocasión pues he presentado a dos mujeres que son muy distintas pero que las dos pues tienen una pasión por la joyería y que cuyo objetivo pues es sacar adelante la joyería en cuanto a Elsa sí que es verdad que ella pues oye incluso es capaz de dejar a su familia viajar a otras ciudades y hacer todo lo que sea por cumplir sus sueños y bueno no sé si es un poco por reconocimiento como tú bien dices porque bueno siempre se habla de hombres joyeros pues arquitectos ¿no? porque es lo que evidentemente en aquella época los hombres eran los que destacaban y oye pues también había mujeres lo que pasa que en su momento pues no se les dejó brillar y entonces ahora hay que intentar sacarla a la luz y aunque no tengamos nombre propio pues bueno yo intento darle voz a todas estas mujeres que en su día lucharon para tener una sociedad más justa claro pues la verdad es que me ha encantado de verdad y si tus novelas son así yo creo que voy a leer alguna más porque no había leído nada tuyo y como me gustan muchísimo las novelas de mujeres pues eso empoderadas que salen adelante sobre todo en momentos en los que no es fácil pues nada dejaré tus títulos perfecto enhorabuena gracias a ti Amparo hola Marta hola yo también me ha gustado muchísimo la novela y yo te quería preguntar tenemos dos mujeres muy diferentes que tratan muy bien las dos épocas que se describen en la novela y mi pregunta es ¿qué te ha gustado más? ¿Blanca o Elsa? buena pregunta si soy totalmente sincera Blanca que yo sé que hay mucha gente que me ha dicho que su favorita era Elsa Elsa es la digamos la protagonista perfecta la mujer que no que no tiene efectos que es impoluta moralmente etcétera pero yo Blanca he querido hacer a esa mujer quizás más realista con defectos con errores y que aprende pues a lo largo de la experiencia y de la historia entonces para mí Blanca me ha aportado más por el hecho de que creo que evoluciona más a lo largo de la novela y porque da esa imagen de que no el éxito tiene que ir de la mano de una mujer perfecta sino que también pues una mujer puede pues cometer según que errores y bueno por eso para mí me ha gustado más Blanca lo he disfrutado más por eso porque Elsa creo que se parece más a otras protagonistas que he hecho en novelas anteriores y Blanca ha sido la primera que refleja más la la angustia la melancolía el conformismo de de la bueno de una mujer con defectos simplemente y te voy a ser sincera a mí me ha gustado más Blanca que Elsa bien se ve más la evolución y me ha dejado me ha gustado la novela y a mí me ha dejado durante todo este recorrido a través de la historia de la joyería si nos da tiempo quiero que me me desveles si puedes una pequeña curiosidad no quiero acaparar el tiempo y dejo a mis personajes enhorabuena y mucha suerte con la novela muchas gracias Pedro eso es suyo hombre un hombre ya está ya viene bien hay dos hay dos hay tres hay tres hay tres bien bien porque en casi todas las en todos los clubes de lectura y cosas así que hago siempre son mujeres siempre en realidad hay cuatro lo que pasa que uno de ellos no está hoy pero en realidad hay cuatro no y otro más cinco cinco ah sí de verdad sí de verdad y Oscar somos veis y Oscar mayoría mujeres siempre de entrada que conste que mi voto no va por Blanca que va por Elsa vale porque Blanca también te lo digo me costó arrancar con la novela por culpa de Blanca ya demasiado intransigente demasiado demasiado entonces ese tipo de personalidades tan en posesión de la verdad que va a mí tengo los defectos de los demás me cuesta empatizar y es con el que tienes que empatizar y claro claro sí sí bueno estaba hecho con esa idea para que luego al final se viera como bueno al final empatizaste o no con Blanca al final más o menos vale yo es que perdono pero no olvido vale vale y ser tan mala con la madre perdono pero no olvido ya bueno también hay que hay que ponerse en el lugar de una y otra pero bueno sí te entiendo yo como soy padre me pongo con la madre claro claro bueno padre no que ya soy abuelo me ha llamado la atención la temática de la novela porque en el tema joyas si quitamos alguna de nueva gordo y semejantes que entra de refilón por el tema de los judíos y el tallado de los diamantes hay muy poquito que yo recuerdo está por ejemplo el orfebre de Ramón Cámez que también está ambientada en la Barcelona de principios del siglo del siglo XX sí y la tuya así que me presentó un tema que yo no conocía que era el de la joyería por decirlo de alguna manera la fabricación el cómo eso de dónde saca esta documentación porque no creo que eso esté tanto en los libros de historia no 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 pues fue la parte más complicada de documentarme porque primero porque partía de cero evidentemente no tengo yo conocimiento de orfebrería o sea nunca me gustan las joyas las me parecen bonitas pero ya está no 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 sabía que había detrás en un taller de joyería y segundo porque no es lo mismo por mucho que ahora tú cojas un manual de orfebrería actual no te sirve de nada ¿por qué? porque se trata de explicar los mecanismos artesanales de aquel periodo y además del art nouveau porque no tiene nada que ver la joyería tradicional con la joyería del modernismo por lo tanto pues nada estuve leyendo manuales antiguos de orfebrería estuve también leyendo sobre todo relacionados con el art nouveau con las técnicas modernistas del pliqué ajú bueno un montón de técnicas y nada y también una vez que yo lo interioricé y lo entendí que no es fácil luego lo difícil es explicarlo de forma amena de forma sencilla y que no se haga pesada entonces bueno no sé si lo conseguí o no pero al menos lo intenté lo intenté así que nada fue una fase complicada la verdad que sí pues muchas gracias por tus respuestas y hasta luego muchas gracias Fernando ahí va el otro hola Marta hola ¿qué tal? yo como te han dicho antes te llamo o sea te hablo desde Sevilla y bueno decirte que es la primera vez que leía un libro tuyo y como más da pues me va a pasar lo mismo pues yo que también soy historiador anda a mí voy a tirar voy a tirar de novelas tuyas y de futuras que espero que sean muchas también exacto en un principio te digo la verdad te digo la verdad y no te miento me ha encantado la novela porque además has conseguido que que recordemos o nos situemos en otras anteriores que hemos leído porque hemos leído una que se desarrollaba en la Costa Azul también sale aquí la Barcelona de principios de siglo también hemos leído alguna novela entonces has contado hace poco hemos leído una novela donde también aparecía entre comillas Leopoldo II y la Bélgica del Congo entonces pues ha sido un placer leer esta novela por lo mismo porque como ya veníamos también de un de un recorrido donde salían ese tipo de escenarios o de ideas pues tú nos has aportado mucho más porque coincido los anuncios han sido para mí clave vamos es un detalle que me he fijado también me ha encantado yo vuelvo yo vuelvo al tema de Leopoldo II porque Leopoldo II y el tema del Congo es muy cruel pero tú has conseguido que yo Leopoldo II hasta le coja un cierto cariño yo decía que no era justo no era justo bueno eso ha pasado ha pasado con algún otro personaje como con Mauricio que al principio pues son personas que pues que tienen ideologías dispares y un tanto bueno ya sabemos pero que luego empatizas porque al final son seres humanos y como nosotros como cualquier ser humano pues tiene su parte buena su parte mala su parte divertida etcétera Leopoldo II es cierto o sea exterminó a una gran cantidad de población del Congo belga y todo por sus caprichos para enriquecerse él mismo y Blanche de la Croix que fue su amante esa jovencita pero bueno sí que es verdad que intento hacer escenas costumbristas de la pareja en la costa azul de cómo se comportaría una pareja normal y corriente en un momento relajante en el jardín desayunando entonces claro por eso quizás has empatizado en según qué momentos con este personaje puesto que no siempre en su día a día iba a ser el hombre que luego ha dejado la historia ese hombre cruel que lo era pero que luego pues mira como Hitler que exterminó a la población judía y luego a los perros era vegano y a los perros que no les tocara a nadie pues son estas incongruencias que llaman la atención por cierto en qué estás especializado empecé con arqueología pero luego luego cuando vi que costaba mucho trabajo abrirse en ese mundo y llegó la crisis y ya no había excavaciones entonces la carrera la terminé en moderna y contemporánea ah muy bien yo soy de contemporánea ahora la verdad que me me fascina toda pero sí es verdad que el tema del colonialismo movimientos sociales y bueno la historia moderna al final me tira mucho más que que los romanos la clásica y demás sí a mí también a mí también muy bien oye pues mucha suerte y ya te digo sé de mucha gente que le va a gustar tu novela pues nada muchas gracias a ti un placer Natalia hola buenas tardes Marta hola buenas tardes sí nada decirte igual que mis compañeros que es una historia preciosa que nos haces ir de un lado a otro y no sabes marcas muy bien todos los capítulos gracias a pues Elsa Blanca y tal te sitúas muy bien y de todos los personajes a mí hay uno que me ha quedado en el aire que es Adela la amiga la amiga de Blanca que yo creo que que esconde mucho y que a lo mejor si hubiera durado un poquito más se hubiera evitado tantos viajes la pobre detrás de su prima ya ya bueno claro Adela tiene el problema de que tiene demencia entonces claro tampoco podía aportar mucho más a la trama por ese aspecto ¿no? sí que es verdad que le dejo algunos instantes de lucidez para ayudar en la trama pero bueno y luego también pues su irremediable muerte es también un poco para para enfrentar a Roberto y Blanca y para que Blanca también pues se dé cuenta de su error y de que no ha estado al lado de su mejor amigo cuando más la necesidad ha necesitado ¿no? pues es un poco para que Blanca evolucione y se dé cuenta de sus errores y aprenda de lo que ha hecho sí yo creo que en la novela haces un papel muy importante en lo que son los amigos cómo se apoyan entre ellos ese CES que guarda ahí ese secreto hasta el último momento y la verdad que está fenomenal porque te engancha la verdad es que los últimos capítulos dices ay Dios mío que ya estamos llegando y sí, sí, sí es como que te da una pena dejar la historia y dices jo, qué historia tan bonita y lo que decían mis compañeros de las joyas yo enseguida miré en Google a ver cómo era esa libélula y encontré una muy parecida a lo que tú dices con esa perla al final digo ay, esta esta es la que estábamos buscando sí, verdad y sí, sí a veces no claro quien no haya visto previamente ese tipo de joyas quizás no se pueda hacer una idea de lo que estoy describiendo porque claro cuando hablamos de seres mitológicos fantasía naturaleza insectos pues quizás se puede imaginar algo extraño no sé o una percepción más infantil o lo que sea entonces por eso yo a la gente les digo si no sabe aunque en la portada aparece ya la libélula pero si no os hacéis a la idea pues podéis buscar en Google pues imágenes de joyería Arnubo de la familia Marriera sí, sí entonces pues te haces una idea y ya te imaginas más cómo eran más las técnicas y los colores y todo eso sí, sí nada me ha gustado mucho la verdad porque es que enlazas mucha mucha historia tan pronto estamos en la posguerra como estamos en con los alemanes y los nazis la verdad que muy completa siempre siempre intento en todas mis novelas siempre intento ser lo más completa posible en todos los periodos bueno poner un poquito de todo para que la gente se haga una idea de cómo era a nivel económico político social un poquito de todas las cosas porque bueno yo creo que así es más enriquecedor sí sí ese Mauricio ese Mauricio en casa con esa crónica social ahí digo qué bien lo ha descrito muy bien muchas gracias Marta muchas gracias gracias stefanía buenas tardes Marta buenas tardes bueno ya te han hecho muchas preguntas de las que yo te iba a hacer sobre todo de que si tú tenías idea de lo de la obsebrería porque la verdad que es que el tema del libro es como muy novedoso y no se ha escrito mucho sobre él ya has dicho que no tenías ni idea básicamente ¿quién te ayudó a elegir la portada? o la elegiste tú entre tú y yo bueno entre tú y todos nosotros yo no elijo nada yo no elijo nada o sea a ver la editorial tiene un equipo de marketing y luego también encargan la portada a una empresa externa de diseño gráfico y bueno ellos son los más sinceramente los que entienden y los que saben lo que más puede llamar la atención etcétera y por lo tanto si os digo la verdad de las tres portadas que de mis tres novelas que son para mí personalmente son preciosas o sea ellos me las enseñaron y es que no pudo más que decir que sí que olé y que me encantaban entonces en eso sí que es verdad que es un tema que yo no no participo ni ni me ni me ni me meto en él porque ya hay una serie de de trabajadores y de y de expertos que llevan el tema del marketing y el diseño gráfico pero bueno yo estoy encantada porque la verdad es que me gustan todas de momento las que han hecho mis tres novelas sí porque además el título está como muy muy bien logrado el título exactamente pues eso el viaje de la libélula sí sí de momento los tres los títulos todos de mis novelas han sido de mi cosecha y y la verdad es que no es fácil elegir un título porque ya me imagino tienes que resumir en una frase en pocas palabras todo lo que quieres que la gente descubra y es difícil la verdad pero bueno creo que sí que lo que lo resume bien ¿no? pues sí la verdad que sí pues enhorabuena y mucho éxito gracias hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? sí bueno tú dices que no te atreverías a escribir fantasía pero yo discrepo a mí esas descripciones que se hacía Elsa de sus jardines sus hadas y su eso digo Dios mío esto es que es como si estuviera paseando yo por ello ¿sabes? es decir el thriller también lo tienes a mí una cosa que me ha ido enganchando de la novela es la terminación de los capítulos que te deja con ese puntito de coño ahora tengo que seguir porque no me queda otra tengo que averiguar qué pasa ¿has hablado de que te inspiraste en los joyeros buenos en una familia española de Barcelona sí de Barcelona española yo me gustaría saber que la familia del Dumont o el Bauer que me cae como el culo ¿en qué personaje de la historia porque me imagino que al investigar de Leopoldo está un poco si lo hubo o simplemente lo metiste porque querías que para para hacer un poquito más la trama pues mira bueno contestándote previamente a lo que me has dicho que era lo de que podría escribir fantasía y tal la fantasía romántica que se escribía mucho en el siglo XIX esa fantasía gótica romántica en esa no te diría yo que no porque es más es más de mi estilo pero la fantasía ya no sé más yo prefería a esa a la que me has escrito a mí me parece fantástica pero aún sería más complicado porque claro te lo tienes que creer mucho yo si te digo la verdad no soy nada fantasiosa soy bastante realista entonces me costaría me costaría meterme mucho en ese mundillo y bueno en cuanto a lo del thriller sí que me gusta dejar suspense en la historia porque creo que es imprescindible que la gente se enganche y que quieras continuar porque si no es verdad que se hace más difícil acabar la historia entonces bueno ahí yo creo que son los años que llevo leyendo libros yo creo que eso me ha ayudado a saber cómo hacerlo y en cuanto a a lo de Karl Bauer claro cuando me aparte de que ya ya sabía del tema del Congo belga pero investigando un poco más sí que es verdad que empecé a estudiar el tema de los colonizadores como Stanley etcétera que de hecho los explico en alguna conversación entre Elsa y el judío en los que eran personas que realmente su ambición estaba por encima de cualquier sentimiento moral y ético y humano entonces pues en Karl Bauer he querido personificar un poco todos esos personajes que solo iban al Congo belga a explotar sus recursos de materia prima y que les importaba bien poco lo que le pudiera pasar a la sociedad del Congo entonces pues sí por ahí va la cosa y una última cosita yo soy más de blanca aunque a veces consejos para mí no tengo siempre lo que dices es la más la más real porque verdaderamente Elsa tiene como su amor fantasioso ella lo tiene pero no lo tiene y me gusta pero si lo que me ha gustado es el baño de agua fría que le da Conrad cuando dices es que tú los llamas los tuyos los tuyos no no son los míos son los míos no los nazis una cosa es los alemanes y otra cosa son los nazis y cuando le abren los ojos refiriéndose a Roberto si Roberto fuera a la guerra ¿qué? ahí está me ha gustado esos baños de humildad o de verdad es que es la verdad es que en las guerras en las guerras siempre creemos que todos los que van a la línea de frente tienen esa ideología o que son como los políticos no es que iban a iban a sobre bueno por supervivencia no nos queda otro remedio Blanca lo piensa de Corran y casi todo momento claro claro porque bueno Conrad precisamente sí que tiene esa ideología ¿no? porque bueno pero no es lo de le parecen mal ciertas cosas yo estoy en la verdad de que exacto claro es como como si todos los españoles en la época de Franco pues fueran franquistas ¿no? o sea había gente que no no podías catalogar a todo el mundo por el simple hecho de que hubieras que ser allí ¿no? pues pues sí efectivamente he querido hacer ver eso que que las guerras no todo el mundo lucha por ideología sino por supervivencia y que no podemos catalogar a todo el mundo dentro de un grupo de un pensamiento concreto por el simple hecho de que sus políticos o sus gobernantes lo sean y los lleven a esa a esa catástrofe pues yo es mi primera novela tuya y no será la última me ha encantado es que me ha encantado gracias bonita Ana hola buenas tardes hola buenas tardes por aquí ando aquí arriba sí sí te veo vamos a ver nada decirte nada enhorabuena por la novela me parece que lleva una labor de documentación extraordinaria nada más es que soy un amante confesa y redenta de las libélulas o sea puedo tener como ocho o diez libélulas todas esmaltadas o con piedras o de plata con piedra tengo tres o cuatro de diseño de Arnubo o sea me encantan o sea es una ahí me has dado la línea de flotación o sea ostras empezar con la novela me había ganado para la causa vaya entonces yo te quería comentar al igual mira vamos a discrebar porque yo por ejemplo me ha costado de verdad empatizar con Blanca sobre todo al principio me ha costado mucho la relación que tenía con su madre la intolerancia que tenía me ha costado hacerme con ella y además incluso Roberto se lo dice estamos en una situación o sea tu madre se está sacrificando por el tío una cosa me costaba entender que estuviera allí ese casoplón que tenían del tío de Miguel ahí infrautilizado yo decía coño véndelo haz algo con él saca los tuyos de la miseria en el sentido porque le había puesto un testamento que hasta que no se casara sí sí era la yo decía coño cásate con Roberto y apañese apañese y la historia y todos contentos y la pobre Adela bien cuidada y el pobre Roberto dedicándose a algo y bueno pues todos felices pero bueno si no nos quedaríamos sin historia ahí está entonces yo la verdad que me la he bebido o sea la verdad que me la he leído rapidísima porque me tenía súper enganchada con esa técnica como ha contado Rosmira de capítulo a capítulo que te dejaba de pronto acababas ahí con una línea de tensión altísima y te ibas con él decía coño no tengo que saltar pero bueno en ese sentido la verdad que me ha gustado me ha gustado mucho la labor de documentación y lo único se me ha quedado corto Conrad porque de pronto vamos a decir cuando se va con su falsa libélula sí entiendo que a través de Mauricio alguna le tienden o alguna le lían o alguna pero se me ha quedado se me ha quedado en la línea como sin cerrar es decir me hubiera gustado saber qué ha pasado con Conrad cómo termina Conrad por cabrón más que nada para ver si la justicia divina le queda en el cielo y bueno ya te lo digo yo que sí que sí bueno representa representa que claro como Mauricio tiene influencias ¿no? es funcionario público y trabaja en las altas esferas pues evidentemente pues bueno no lo sale pero sí que la policía ¿no? en realidad le está esperando a Conrad con las manos en la masa con el diamante y que se le juzgará como ladrón y que por lo tanto pues tendrá su merecido tal y como como pensaste lo que pasa que es verdad que no quise darle más bombo porque era como que que Blanca cerraba su etapa de hecho al final es como que ella se da cuenta en ese momento ¿no? antes de que Conrad bueno cuando ya está en la joyería y está toda su familia y ella se empieza a dar cuenta de que realmente lo importante era estar con sus amigos con su familia que estaba empezando a sentir autoestima por sí misma a creerse que vale para la joyería etcétera y era como que ya está se acabó ya Conrad ya ha tenido su final y no no he querido como continuar con la historia de Conrad porque era como que ya se había terminado esa etapa y Blanca empezaba de nuevo pero bueno que sepas que seguimos un merecido me hubiera encantado o sea algo así como de pronto que hubiera que abriera Blanca el periódico y dijera alemán estafador robador ladrón de joyas puede tirotear en la frontera y quedao y ya está así que otra cosa que no te perdono por amor por Dios ¿por qué te cargas al pobre Massin? ¡Ah! ¡Masin! por favor ¿por qué te cargas a Massin? pues mira le voy a explicar por qué primero porque la mayoría de soldados que iban a la guerra morían entonces lo típico de que ostras de todos los que hay este que es el protagonista se ha librado pues no lo siento ha muerto era un hombre muy bueno un hombre totalmente solidario generoso que no solo le dio el diamante a Elsa y le apoyó en todo sino que además se fue a una guerra a luchar por los demás y bueno pues murió como tantos tantos hombres murieron primero eso y segundo también porque quería que quería que el lector viera que Elsa no solo era lo que era porque dependía de Maxim de ese apoyo sino que después de su muerte también era capaz ella sola de salir adelante y de y bueno y de seguir con su con su sueño y con su con su joyería entonces bueno ha sido un poco por estas dos razones ya lo sé que es un poco cruel pero bueno Ana ahí no sale nuestro lado romántico ahí no sale nuestro lado romántico lo exigía el guión lo exigía el guión a ver yo he de decir que yo no soy muy romántica no me refiero ni a la vida real ni nada sino a la hora de escribir no me gusta tampoco ser muy pastelosa y de hecho algunos momentos me he visto obligada quizás a serlo pese a que no me acabe de gustar también por pensar en el lector vale entonces si leéis otras de mis novelas ya veréis que yo el tema del romanticismo me gusta ser bastante realista no no ser muy empalagosa aunque con el tema de Elsa me he permitido serlo un poco porque creo que lo requería la época el tema de la fantasía un poco pues ese periodo pero bueno sí pero yo creo vamos mi humilde opinión a mí no me ha parecido que seas especialmente empalagosa romántica en ninguno de los momentos ni con una ni con la otra es decir ni con Blanca ni con Elsa con Elsa me parece que te conviertes en un ser soñador como nos convertimos todos porque nos metemos en la cabeza de ella para diseñar lo que ella ve para poder diseñar eso es lo que ve Maxine en ella es decir porque Maxine en el fondo también es un soñador es decir obligado por las circunstancias a ser un hombre de negocios casado con una mujer que no quiere etcétera y es también un soñador ahí coinciden los dos personajes entonces a mí sí me parece muy bonito es decir las cartas que le escribe Maxine me parecen un sueño es decir si quieres sacar algo bonito de alguien y el positivo con esa carta ha sacado lo mejor de ella o sea a mí no no me ha parecido pasteloso en el momento y por supuesto con Blanca tampoco la reacción que tiene con Blanca Blanca de por sí me parece una persona fría fría y con Realme parece re que te frío vamos o sea no me ha parecido ahí que hayas pecado de pasteloso en ese sentido me alegro porque yo a veces claro a veces lo leo y digo a ver si me voy a pasar un poco pero bueno la habéis captado bien así que me alegro la verdad muy bien pues nada pues muchísimo éxito y nada ahí vamos detrás de ti te seguimos muchas gracias a ti Belén hola ¿qué tal? pues yo soy Belén desde Madrid ciudad hola ¿qué tal? hola espero que disfrutaras de mi ciudad este verano que te trataré muy bien la verdad es que sí fui a todas partes y he de decir que como no había mucho turismo por las circunstancias desgraciadamente pero que en mi caso fue muy cómodo y porque pude acceder a todos sitios sin hacer colas y muy muy cómodo la verdad así que disfruté muchísimo pues me alegro a mí me ha gustado muchísimo la novela la portada me parece ya de por sí te llama o sea te llama a mí me pasa como Ana me encantan las libélulas mi madre las llamaba caballitos del diablo que sé que no son exactamente las mismas pero bueno en casa en el jardín que teníamos en casa antes pues he visto muchas muy buenos recuerdos a mí me parece que Blanca bueno te agradezco que no sea empalagosa porque a mí lo del empalago es que no me va a nada nada enseguida me echa para atrás entonces yo a mí eso me ha encantado Blanca me parece un poco inocente porque yo la vi y decía que es malo que es malo que te la va a pegar que te está engañando que quiere algo y ella nada ella seguía ahí Enrique e Inri y bueno yo soy más de Elsa en el sentido de que no me ha gustado nada como trataba Blanca su madre en eso me añado a Pedro y como madre pues ahí le cogí y dije chica que bruta es y así mi pregunta en realidad a mí me ha parecido que la joyería madre era como un personaje más de la novela porque en el fondo era donde confluía todo al final las dos en el fondo en el fondo lo que querían era serían las representantes de esa joyería de las que eran herederas entonces bueno me gustaría que me contaras un poco si realmente eso es así que me hablaras de bueno pues de esa joyería como nexo de unión entre ambas además de por familia pues por otros motivos claro sí es cierto es un personaje más porque Elsa y Blanca son dos mujeres distintas que evidentemente esa era mi intención a la hora de de hacer la novela porque quería representar las dos épocas en el carácter de las dos de los dos personajes no más la el romanticismo en la parte de Elsa y más la la melancolía y la la miseria en la parte de Blanca y entonces el nexo común pues es su apasion por la joyería y la joyería madre las dos quieren ser quieren seguir la saga de hecho Blanca tiene la suerte de que bueno su padre que es Miquel sí que aceptó que ella como mujer pudiera pudiera seguir como heredera la joyería no tenía esos prejuicios que sí que tuvo se me ha ido el nombre del padre de Elsa bueno es igual Alfred es que ya con tantos personajes ya al final se me olvida a la vez de las cosas pues eso que Alfred sí que tenía también a principios del siglo XIX sí que es verdad que una mujer orfebre bueno ni hablar entonces pues no se le permitió a Elsa seguir con su fantasía en ese mundo por lo tanto pues bueno Elsa siguió otro camino el cual pues al final le fue bien pese a que cambió de estilo y bueno revolucionó otro mundillo que es el mundo de los bolsos que por cierto existió lo digo porque lo miré vale vale no es que a veces a veces la gente quizás no sabe hasta qué punto es ficción o realidad lo que cuento entonces que sepáis que sí que fue una moda y que bueno fue un boom porque el tema de esos bolsos joyeros tuvo mucho éxito entonces pues sí pues la joyería Mads la verdad es que incluso cuando Blanca abre la puerta de la joyería después de tantos años cerrada la suciedad los cristales pues representa un poco esa decadencia en la época de España también de cómo lucía majestuosa brillante luminosa la joyería en el siglo XX a principios del siglo XX y cómo después después de la guerra y con la posguerra pues cae toda esa época de esplendor de la España del siglo XX pues muchas gracias a mí me ha gustado mucho la novela creo que las dos líneas temporales las llevas fenomenal me encanta ese tipo de joyería me he puesto un poco rocambolesca sé que no tiene nada que ver pero bueno digo hoy me voy a poner un poco así claro sé que no tiene nada que ver con ese tipo pero yo también me imaginaba las joyas en la cabeza o sea que lo has hecho fenomenal de hecho si pudiera me compraría una muchísimas gracias de verdad a ti gracias sabes que las hay de invitación también no claro a ver yo si os digo la verdad os digo la verdad a que yo llevo de invitación porque a ver ahora existe lo que se llama la alta bisutería que es lo más parecido a la joyería lo que pasa que la LIC es la LIC tampoco para tanto pero hay cosas buenísimas si vais por ejemplo a Marriera en Paseo de Gracia que tiene una un escaparate espectacular que está cerca de la pedrera si alguna vez vais podéis comprar joyas pero preparad el bolsillo porque evidentemente pues claro son joyas de verdad y tienen su categoría ¿no? las mías de invitación he de decirlo pero bueno otro tema de los que tocaste en el libro por cierto exactamente eso lo he dicho es lo que intenta Blanca al principio que Holly usase mucho y aquí dice estos son pamplinas no sé qué y mira ahora está muy de moda exactamente claro tienes ahora cantidad de marcas el Center Monette que son en Narvaez hay una casi ya Felipe II que se dedica a la alta bisutería con esto después de eso la había y tenía unas cosas preciosas vaya sí sí no no por eso que hoy en día la verdad es que la hacen muy bien Blanca que fue la precursora ya puso las bases María José hola Marta hola bueno yo creo que ya de la novela me han quitado todas las preguntas entonces yo te voy a preguntar más escucha no es que oyéndote o sea no sé me pareces es una tía coherente como has le como dices que has leído mucha novela histórica que nos recomiendes novela histórica favorita vale es un poco antigua ya pero creo que está de moda mira que me la apunto espera bueno quizás ya la habéis leído es una clásica ya los pilares de la tierra me encanta es que para mí es mi novela favorita o sea es que yo crecí con ella fue como ver la luz y ya de adolescente y ya a partir de ella ya no pude dejar de leer novela histórica por eso que en Follet es uno de mis favoritos Noah Gordon también es uno de mis escritores favoritos soy muy de clásicos yo he de decirlo y o sea me gustan los escritores de toda la vida vamos y y nada y ellos son mis referentes y luego también me gusta la literatura clásica del siglo XIX sobre todo la inglesa Dickens Jane Austen todo eso me apasiona también y y bueno pero bueno los pilares de la tierra entonces digo que está de moda porque como ahora ha sacado ha sacado la segunda parte la precuela la precuela pues eso así que nada siempre está bien volverla ¿en qué momento te diste cuenta de que querías escribir histórica? pues mira fue justamente más o menos en el 2015 o creo que antes que ya ya se me pierdan un poco los años pero fue justamente cuando terminé la universidad y que que me sentí un poco huérfana por el hecho de que yo disfruté mucho la carrera universitaria porque claro era historia y bueno y entonces claro me pasaba el día estudiando leyendo mis libros ¿no? y los ensayos etcétera entonces cuando justo acabó la carrera fue como un sentimiento de tristeza de melancolía de decir ostras ya acabo la carrera y ahora qué hago aparte trabajaba pero bueno yo quería hacer algo como algo que que volviera a recuperar la historia y pensé ostras es que a mí me gusta la lectura me gusta la novela histórica y y sé historia digo pues por qué no por qué no intentarlo entonces pues empecé y fue cuando escribí mi primera novela autopublicada no salió de mi círculo familiar y local ¿no? pero bueno a la gente le gustó y me sorprendió bastante la verdad que la gente de mi pueblo pues dijera ostras que está muy bien entonces eso me animó y empecé a escribir y entonces ya fue la segunda novela Agujas de papel que tuve la suerte de que me la publicara ya la misma Eva ¿qué proyectos tienes? ¿tienes? pues mira aunque no puedo decir mucho pero vuelve a ser una mujer la protagonista está cambio de aires porque las tres las tres novelas han sido ambientadas en Barcelona aunque luego viajan evidentemente por varios sitios pero esta vez me voy a Madrid así que este verano este verano me ha inspirado mucho Madrid entonces me voy a Madrid sobre 1870 1880 más o menos o sea a finales del 19 de otra vez y tendrá relación con el mundo de la confitería los postres va por ahí madre madre pues eso después toca merienda con postres exacto sí esperemos que cuando la publique podamos hacer contigo un encuentro presencial de hecho bueno como ya he empezado a escribir estoy el Arli aparece o sea que ya con eso ya os lo digo todo claro un sitio emblemático como no va a aparecer claro claro por las planchas las planchas de crema del pozo de la pastelería del pozo que es una de las más antiguas del pozo claro sí muerte pues yo estoy disfrutando mucho primero porque tenía ganas de hablar sobre Madrid y de finales del siglo XIX bueno es que me encanta y aparte el tema de la repostería de la confitería de las antiguas confiterías con esos jarros llenos de pastillas de jarabes de sabores bueno la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo y espero pues que pronto bueno a ver hay que dejar tiempo para que la gente lea el viaje de la libélula pero bueno espero que que pronto pueda pueda ya publicarse holanda hola marta buenas tardes hola buenas tardes qué tal lo malo que tiene llegar a estas alturas del encuentro es que eso te han quitado todas las preguntas claro pero bueno yo voy a discrepo en una cosa es verdad que el broche de la libélula es muy bonito pero yo no soporto los insectos con lo cual no sé una rosita o algo así especialmente las libélulas me ponen muy nerviosa ostras vaya sí que es cierto que admiro la labor de orfebrería y la filigrana y todo eso me parece maravilloso pero yo veía el bicho y yo decía ay madre mía uy no 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 o sea que has visto muchas libélulas sí bueno yo soy muy urbanita porque soy de Madrid y muy pero en el sí yo salía mucho al campo de pequeña y sí que he visto muchas y me ponen muy nerviosa pero no solo las libélulas los bichos en general insectos voladores o no me ponen muy nerviosa bueno pero ya sabes que la libélula simboliza cosas muy buenas sí no 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 si no te lo dije pero es como la mantis religiosa que dice ay no sé qué yo cada vez que veo una mantis es que vamos no tengo para correr ya sé que me entiendes otra cosa de la bollería pero hubiera preferido otro algo así más también decirte que mi hija se llama Blanca con lo cual pues bueno cuando le leí el resumen a ella decía mira aquí sale y sí que es cierto que a veces tiene ese arrebato ese carácter no lo puede evitar aunque sí que es cierto que yo también como comentaban algunos compañeros discrepo con ella en esa forma en ese carácter un poco agresivo que tiene y bueno luego a lo largo de la novela la va modificando pero los arranques suyos son buenos para tener en cuenta perdona tenéis que tener en cuenta la rabia que tiene ella porque de golpe y por razo perdió a su padre la posguerra ella vivió la república también en la que las mujeres eran más alocadas más libres entonces claro todo ese proceso no entiende el por qué su madre es como que ha sustituido a su padre por Mauricio entonces por eso digo que a veces también hay que ponerse un poco en su forma de pensar porque claro ella todo el dolor que ha sufrido lo paga un poco también con los demás y no entiende sí por eso yo también veía un poco reflejada a mi hija entonces bueno yo la perdonaba solamente porque claro sí la niña de mis ojos pero bueno yo estábamos hablando de las dos épocas de las dos líneas argumentales en realidad solo se llevan 35 años pero es cierto que es una época de cambios profundísimos tanto en 1905 era un periodo bastante convulso como luego en 1940 lo es o sea estamos en un periodo de posguerra terrible con todo lo que conlleva entonces tú desde tu punto de vista ya como historiadora te hablo como historiadora las dos líneas en cuanto a favoritismo vamos a decirlo así con cuál de las dos épocas históricas te quedas vamos no tengo ninguna duda principios del siglo XX pero cuidado es que hay que decirlo todo porque principios del siglo XX si estás si estás bien posicionada si estás en el grupo de los burgueses claro porque claro esto siempre se ve así si eras un obrero que trabajaba 14 horas diarias no tenías derechos trabajabas en una fábrica textil con la con la violencia que se que se había que había en las calles sobre todo en Barcelona con el tema del anarquismo pues evidentemente dices ojo que no es todo bonito pero si eres de la parte de la burguesía que vas a los grandes cafés de aquella época a tomar tu té y las grandes fiestas y al liceo pues claro es precioso la época en cambio la posguerra sí que es cierto que también se podría equiparar lo mismo porque están los grandes los afines al régimen que viven muy bien y también se hacen sus fiestas como en el rigar y los que pasan hambre pero yo como pensad que Barcelona a principios del siglo XX fue un boom es decir fue su época de máximo esplendor porque se encontraba entre dos épocas entre 1888 que fue la exposición universal y la de 1829 que también hubo otra exposición universal entonces era como que era el mejor periodo en Barcelona en Cataluña en general y por eso yo en este aspecto pues bueno porque me encanta el modernismo pues soy más partidaria de este periodo no la verdad que bueno me falta un poquitito yo no la he terminado me falta nada ostras pero no no pasa nada como no pasa nada me falta el mayordomo ha sido el mayordomo vale me lo apunto pero de verdad que la he disfrutado mucho enhorabuena que me encanta además está muy bien en cuanto al ritmo el tiempo de la narración está muy bien llevada pero estoy pasando muy bien y estoy segura que cuando la cierre va a ser un cierre redondo así que enhorabuena y mucho éxito muchas gracias Amparo ¿querías hacer una otra pregunta? sí ah que lo tengo activo no lo sabe sí yo quería hacerte es una curiosidad vamos a ver realmente la reina del Congo tuvo una joyera particular pues eso es mira que ha sido de ese gran diamante azul espera perdón y una cosita más que va por ahí y es verdad lo de su hijo y que luego ayudó a los judíos vale porque ya que estamos que lo aclare todo que estamos hablando de la misma Blanche Lacroix es cierto lo de que se conocieron cuando ella tenía 16 años era prostituta o cabaretera no se sabe muy bien y bueno y él tenía 65 o sea la diferencia de edad era bastante notable entonces el tema de los joyeros es cierto en que tenía un montón de joyeros a su disposición era una mujer muy caprichosa en la que bueno ya lo habéis podido ver ¿no? porque todas las anécdotas que explico son ciertas de los caprichos que incluso puso un tren a su disposición para ir a París bueno en fin muchos caprichitos de estos y entre ellos estaban las joyas que no le encantaba para aceites y demás no se cortaba no se cortaba nada claro exactamente pues el tema de las joyas también tenía un montón de joyos a su disposición y sobre todo los huevos Fabergé eso se dejó una fortuna a Leopoldo en sabéis ¿no? los huevos de Rusia que son tan bajos vale pues eso era lo que más le gustaba entonces sí que es verdad que no no hay un nombre propio que se conozca exactamente de un joyero particular pero es verdad que tenía los suyos propios en cuanto a lo de los hijos es cierto también tuvo dos dos bastardos con el rey uno de ellos nació sin una mano entonces es eso que ella dice ¿no? que bueno se decía de hecho de hecho los belgas que la odiaban odiaban a esa mujer decían pues que había sido un castigo divino por lo que les hacían a los congoleños en el Congo que a los niños les cortaban las manos bueno terrible entonces eso era es cierto lo que es lo que no es cierto y que y que es para ayudar a la trama es el tema de los judíos eso de que de que invierte o tiene ciertos contactos con el tema de la liberación judía eso es es ficción y es un poco para hacer para desarrollar la trama pero todo lo demás sí que sí que es cierto uy que en ese momento yo decía que ha metido la pata que ha metido la pata que ha metido la pata y ya la liga pero por ejemplo es que ha habido mucha gente que me ha dicho que no se lo esperaba para nada lo de Conrad bueno espérate a ver si la estoy cagando yo estoy diciendo no 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 porque estamos en dos tiempos diferentes en ese momento yo lo único que pensé como Blanca abrió los ojos digo ya está ya descubrió todo el pastel ya se probó toda la trama esta que tienen montada ya ya no se diga un judío más sí bueno pues eso que claro bueno no quiero hablar mucho porque si no a ver si me voy a ir si no te liamos te liamos y hablas más de la cuenta sí 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 ¿hay alguien que quiera hacer una última pregunta? bueno yo te voy a decir una no es una pregunta es solamente una observación nosotros tú como historiadora ¿conoces el certamen de novela histórica internacional de Úbeda? sí sí claro que sí ah bueno porque es que ¿has estado alguna vez? no he estado la verdad que no tienes que ir porque nosotros aquí cuatro hemos estado este fin de semana bueno el fin de semana pasado y de verdad que lo recomiendo sobre todo ahora el año que viene que va a ser el décimo aniversario a ver si nos dejan salir claro tampoco podíamos salir pero el año que viene te estoy hablando el año que viene ya habrá algo más pues sí la verdad hombre me caí un poco lejos pero es igual pero está el avión está el el avión el avión el avión es que yo como nos gusta tanto la historia también llevamos Yolanda bueno Fernando también Yolanda y yo llevamos tres años Fernando lleva dos y bueno Melen el primer año que ha venido con nosotros y la verdad bueno lo recomendamos siempre mucho por eso ajá pues ojalá ojalá pueda ir pues ojalá te gustará porque las recreaciones y todo son maravillosas que guay sí sí me encantaría ciudad en sí pero la verdad que sí Yolanda cierto cierto y puede presentar novela para el año que viene ah bueno es verdad que Pedro también estuvo el año pasado es verdad pero digo eso que puede presentar novela para el año que viene ella claro si la saca claro que sí claro es que eso ya se encargan las editoriales y bueno bueno pero ahí ya no pinto mucho yo hombre sí siempre es a través de la editorial la verdad sí sí ellos son los que pintaban un poco eso pues vamos a hacernos la fotito voy a cogerlo yo también sí 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 claro vale es que no no lo he cogido la verdad y espera espera que me coloco el pelo a ver saca la libélula ponte aquí no que muerde también hacía pavos reales también hacía pavos reales oye lo del pavos real me encantó me encantó ah sí el pavos real visita de cara buena tenés sí verdad genial bueno pues ya bueno ya lo verás en redes y demás si no yo te la mando por mail luego la 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 casera de pantalla para que tengas ajá perfecto sí de todas maneras una última curiosidad espera un momento Anita perdón las reseñas de todo las podrás ver en el perfil del club de lectura LL en Instagram ajá en la página de Facebook también que es igual club de lectura LL que es locurario en la loca siempre y bueno todas también Ana ya te puedes has inspirado en algún personaje de carne y hueso concreto a la hora de crear a Emilia no no en ninguno en concreto no la verdad pero pero sí que es verdad que pensé en todas esas mujeres que fue muy habitual que tuvieron que que dedicarse que tuvieron que ir a los muebles que eran aquellos prostíbulos de lujo en los que iban los bueno los los grandes funcionarios afines al régimen que tenían dinero y que y que preferían ir a este tipo de muebles y la verdad es que fue una fue una profesión un recurso bastante habitual en la posguerra para poder salir adelante muchas mujeres y entonces pues quise quise ponerle nombre en este caso Emilia y pues que a veces pues por alimentar a tus hijos y por sacar adelante a tu familia pues bueno pues tuvo que hacer esa serie de cosas así que nada un homenaje para esas mujeres claro porque yo no sé yo me por ponerlo en mi edad pensaba en más o menos en la edad que tenía Blanca decía tiene que ser una mujer pues de unos también antes que se casaban mucho más jóvenes claro entonces yo la he calculado como unos 40 42 años es decir todavía una mujer no sé 50 50 50 me parece pero es esa al final ya está percibido ya muy al final o sea cuando la historia empieza yo creo que la edad de Emilia la edad de Emilia creo que lo dice al principio sí lo dice al principio es como que la hija como describiendo la que todavía se conservaba para la edad que tenía porque vamos se consideraba que 50 años era vieja y 40 y 40 y pico yo la considero bueno pero en aquella época hay que decir que es verdad que no soy la 50 de ahora vamos a mi mi hija con 40 y pico vieja claro claro no pero pero sí claro ella tiene unos empieza la novela con 48 o más o menos así y claro es que ella ella se casa muy joven pero en cambio el padre Blanca es muy mayor muy mayor y también lo dice que a ver Miquel pues le gustaba picotear y entonces luego se enamora de Emilia y entonces se casa con ella pero claro ella era muy jovencita y él de todo lo contrario él era muy mayor es que es un personaje que me produce me da mucha pena por un lado y le produce una cierta ternura sí a mí Emilia me ha caído muy bien yo lo entendí todo lo que dijo a la que no lo entendió fue Blanca quizá por eso coincido con Blanca porque es el personaje más real una hija se cabrea te dice te pelea de no sé qué entonces era como más más así pero pero a mí Emilia vamos a mí me pareció lo normal sí, sí a las circunstancias yo también yo también soy de Blanca bueno sí, ¿verdad? no lo he podido decir antes pero a mí la historia de bueno, la historia la trama de Blanca sin desmerecer a la de Elsa me me atraía más me gustaba quizá también porque como te decía antes yo soy más de a lo mejor del siglo vamos sí, de mediados del siglo XX sí y tú eres de principios del siglo XX de finales del XIX sí pero quizá también porque Blanca lleva toda la trama de buscar la verdad y no sé ahí el thriller por decirlo de alguna manera la ya todo el peso de la trama lleva Blanca también es bonito la historia de Elsa porque ella una simple niña se va sola ah bueno se va sola entre comillas a Bélgica conoce al rey y todo eso es una historia también muy apasionante sí bueno pues ha sido un placer Marta o sea igualmente la verdad que sí lo hemos pasado genial hablando contigo la verdad ha sido una maravilla ay pues yo también la verdad que sí muy dinámico y muy bien claro claro si se trata de eso se trata de que leemos el libro lo hablamos con la autora y ya hay veces que lo vemos hasta desde otra perspectiva pero vamos después de leer el libro de hablar con las autoras y claro hoy ha sido un placer esperamos que algún día podamos conocernos en persona de todo esto pues ojalá y como te he dicho antes nos vemos en redes y cualquier cosa pues ya sabes dónde estamos perfecto pues muchas gracias y nada para futuras novelas yo me apunto a hacer otra charla sí no te preocupes que ya está Laura está pendiente porque Laura me lo propuso y yo dije sí, sí claro por supuesto nada la próxima está en Madrid que puedas venir a Madrid a firmar yo también tengo que tengo tus dos otras dos novelas esperando ¿vale? ah muy bien yo creo que he puesto la foto por ahí una foto que puse en Instagram yo creo que la he puesto ajá muy bien y hasta pronto enhorabuena muchas gracias adiós mucha suerte adiós adiós